La Guardia Civil de Campo de Criptana ha detenido a dos personas, vecinos de la localidad, como autoras de cuatro robos en viviendas del municipio, dentro de la llamada Operación Morcague. Actuación en la que se han intervenido, además en su domicilio, objetos y prendas utilizadas en sus robos, así como dinero y joyas. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Viernes 3 de febrero de 2023. Acabamos la semana abriendo la ventana de información en las noticias de Mancha Centro Televisión. Noticia que conocíamos en la jornada de ayer y con la que se pone fin al amplio historial delictivo de los detenidos. La Guardia Civil ha detenido a dos personas como autoras de cuatro robos en viviendas de Campo de Criptana, algunos de estos llevados a cabo mientras sus moradores se encontraban en casa. Detenciones que se han producido dentro de la llamada Operación Morcague. En primer lugar, se estudiaron y analizaron todas las denuncias presentadas en el puesto de este municipio, como toda la información obtenida de las inspecciones oculares, manifestaciones de testigos y visionado de imágenes de videovigilancia. Gracias a esta extensa batería de pruebas recopilada, se consiguió identificar a los dos presuntos autores de estos hechos, dos vecinos de la localidad de Campo de Criptana con un amplio historial delictivo sobre los que además pesaban varias órdenes de búsqueda, detención y personación de los juzgados de Ciudad Real. Tras conocer esta información, se les realizan vigilancias para poder localizar los domicilios donde se esconden de la acción de la justicia, solicitando la entrada y registro, tras su localización, al juzgado de instrucción de Guardia de Alcazar. Con esta actuación, se detuvo a los dos presuntos autores de estos hechos, acusados de cuatro delitos contra el patrimonio por robo con fuerza en viviendas, interviniéndose en su domicilio, objetos y prendas utilizadas para llevar a cabo los robos, así como dinero en efectivo y joyas. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de Guardia de Alcazar de San Juan, tras lo que se decretó su ingreso en prisión. Ya en noticias más amables, en el día de ayer tuvieron lugar las celebraciones con motivo de la festividad de la Virgen de la Candelaria, merienda y jornada de hermandad en la Casa de Asociaciones, que terminó con la Eucaristía en honor a la benefactora del colectivo de viudas de la localidad. Como cada 2 de febrero, 40 días después de la Navidad, y coincidiendo bíblicamente con lo que fue la presentación de Jesús en el templo, ayer se celebraba la fiesta de la Virgen de la Candelaria, una celebración arraigada en la localidad y que está muy ligada a la Asociación de Viudas, siendo su benefactora. Por este motivo, el colectivo local, que las aglutina, fue la encargada de organizar esta función en honor a la imagen mariana, la cual fue dispuesta a los pies del altar y ataviada para la ocasión con la presencia de la famosa vela. Precisamente, la luz de las candelas fue la que se hizo presente a lo largo de toda la Eucaristía, como signo del resplandor de Jesús en las vidas de los cristianos, función que estuvo acompañada por el coro de viudas. Llevemos al altar, justicia hermandad, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad, el Señor nos dará... Anteriormente a la celebración de la Eucaristía, la Casa de las Asociaciones albergó la tradicional jornada de convivencia y merienda, con la degustación de chocolate y tortas en sartén, organizado por el colectivo de viudas. Más de 60 personas disfrutaron de una tarde de ocio y tradición, conmemorando el Día de su Patrona, la Virgen de la Candelaria. En total, 50 tortas con chocolate, preparadas por las integrantes de la Asociación para una festividad, a la cual quiso sumarse la concejala de Igualdad Loli Cobos. La fiesta de la Candelaria tuvo su origen en el Oriente con el nombre de El Encuentro. Posteriormente se extendió a Occidente en el siglo VI, llegando a celebrarse en Roma con un carácter penitencial. En Jerusalén se celebraba con una procesión con velas encendidas hasta la Basílica de la Resurrección o del Santo Sepulcro, la cual había sido mandada construir por órdenes del emperador Constantino. Aunque según otros investigadores, esta fiesta tuvo su origen en la Antigua Roma, donde la procesión de las candelas formaba parte de la fiesta de las Lupercales. Sea cual fuere, ha llegado hasta nuestros días y en la parroquia se significó la luz y en todo su desarrollo, la Asociación de Viudas de Campo de Quiptana participó activamente realizando lecturas, ofrendas y actuando con alcohol. Desde hace más de 35 años, Campo de Quiptana cuenta con el servicio gratuito de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Hemos charlado con su técnico responsable de este valioso recurso, José Luis Torrente, para conocer los datos de reclamaciones del pasado 2022 en Campo de Quiptana. La Oficina Municipal de Información al Consumidor es un recurso gratuito puesto a disposición del ciudadano con el fin de resolver dudas y orientar o arreglar posibles conflictos entre consumidores y empresas. En Campo de Quiptana existe desde hace más de 35 años un servicio que se ha ido adaptando a las necesidades del consumidor de cada tiempo y a los nuevos tipos de empresas emergentes, sean circunstanciales o no. José Luis Torrente es el técnico encargado de gestionar la Omic en Campo de Quiptana y una vez cumplido el año 2022, es momento de hacer balance y analizar los datos que ha ido arrojando en el último curso este valioso recurso. En 2022 el volumen total de operaciones ha ascendido a 1.182, de las que 332 han sido reclamaciones de tramitación en los que ha habido intercambio de escritos y recursos entre consumidor y empresa, siendo un 88% de estas las que han sido resueltas de forma satisfactoria. Las 850 operaciones restantes han correspondido a recursos meramente informativos de consultas efectuadas por consumidores vía correo electrónico, por teléfono o de forma presencial. Un índice que, según explicó el técnico de la Omic, es muy bueno viendo las cifras que se manejan. Desde mi punto de vista y teniendo en cuenta que, claro, que hay empresas que no contestan y tardamos mucho y tenemos que mandar muchas, pues creo que está bastante bien el índice de resolución de las reclamaciones. Por sectores, las empresas que más reclamaciones reciben por parte de los consumidores son las compañías energéticas. Las empresas de telecomunicaciones han bajado y uno de los sectores al alza son los bancarios y los de intermediaciones financieras, así como las operaciones relacionadas con las compras por Internet. De las quejas habituales, José Luis Torrente advierte que otra de las circunstancias que se han visto incrementadas en los últimos tiempos han sido el de las estafas, hechos en los que la Omic no es competente sino las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quienes actúan aunque reconoce que en ocasiones existe una delgada línea muy difícil de diferenciar que separa lo ilegal de lo reclamable. Pero sí que están apareciendo muchas reclamaciones que juntan servicios de intermediación financiera, bancos, cajas, tarjetas, empresas que dan préstamos, facilitos, etcétera, etcétera, tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito casi siempre también están metidas por medio de estos problemas e internet. Unimos esos tres elementos y nos dan lugar a reclamaciones y además reclamaciones donde se ha movido demasiado dinero que ha sido estafado a personas de la localidad. En cuanto al total de indemnizaciones conseguidas por la Omic de Campo de Criptana, la cifra asciende a 49.568,85 euros, una cantidad que únicamente refleja el dinero recuperado e indemnizado puesto que no se incluye a esta cantidad aquellos contratos con facturas a futuro de los que el consumidor aún no ha podido reclamar. Respecto al tipo de consumidor, José Luis Torrente reconoce que aún nos queda mucho por madurar en cuanto a consumo, dado que internet va más deprisa que las personas y alerta de la necesidad de ganar seguridad para no caer en páginas de internet fraudulentas. Si queremos ir a la empresa Pepito Pérez, que seamos nosotros los que en internet pongamos www.pepitoperez.com o .es y así tenemos la seguridad de que vamos a ir a esa empresa. Si yo pincho un enlace, a lo mejor me lleva a la página esa o me lleva a la página que quiere suplantar a Pepito Pérez. En este sentido, el técnico de la OMIC criptanense afirma que no existe una media de edad estándar o definida. Los más mayores por desconocimiento y los más jóvenes por osados, afirma. A pesar de ello, José Luis Torrente recuerda que la oficina de la OMIC está a disposición de todos los vecinos y vecinas y anima a enviar las reclamaciones mediante correo electrónico a la dirección OMIC arroba campodecriptana.es en el teléfono 926 56 34 52 o de forma presencial en el despacho situado en el ayuntamiento de la localidad. Oficina Municipal de Información al Consumidor. Un servicio gratuito a disposición de los vecinos y vecinas de Campo de Criptana. Tiempo anticiclónico que ayuda a realizar actividades. Atentos a la extensa agenda de actos sociales y culturales para los próximos días. Interesante y activo primer fin de semana de febrero en el plano social y cultural del municipio. Para empezar, esta misma tarde la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer llevará a cabo los actos conmemorativos de la lucha contra esta lacra con la lectura de un manifiesto desde el balcón del ayuntamiento a lo que se sumará la composición de un gran lazo humano entre los que acudan a la Plaza Mayor como símbolo de solidaridad y apoyo a las personas y familias que luchan contra el cáncer. En la jornada del sábado, Escuela de Catadores albergará la primera cita del calendario previsto de catas para las próximas semanas. Degustación de los vinos de Bodegas Viñas Oro a partir de las 8 de la tarde con una tasa de 5 euros por inscripción que tendrá destino benéfico a favor de la Asociación Zaragüeyes. Los interesados en inscribirse en esta o en sucesivas catas pueden hacerlo a través de la web escueladecatadores.es. Y como le hemos venido contando a lo largo de esta semana, en la misma tarde del sábado el Teatro Cervantes albergará el primero de los actos previstos con motivo del 450 aniversario de la construcción de la Ermita de la Veracruz, evento de música y baile Acua y Terra, protagonizado por el Ballet Folclórico de Madrid. El espectáculo comenzará a las 9 de la noche y las entradas aún se podrán adquirir en las taquillas del teatro una hora antes del comienzo. En la jornada del domingo 5 de febrero se celebrará la festividad de Santa Águeda, para lo cual la Asociación de Mujeres Hontanillas invita a todos los vecinos y vecinas de la localidad a participar de los actos programados y de disfrutar de una jornada de convivencia en el Santuario de la Santísima Virgen de Quiptana. Función religiosa y tarde de merienda con tortas con chocolate realizadas por las integrantes de este colectivo de mujeres. El colofón a un gran fin de semana y aprovechando el tiempo anticiclónico que estamos viviendo en estos primeros días de febrero, se realizará una molienda tradicional en la Sierra de los Molinos del municipio, en concreto en el Burleta. Programación sociocultural de un fin de semana de febrero que pretende completar la agenda de vecinos y vecinas. Y si intenso es en lo sociocultural, no le va a la zaga la agenda deportiva. Judo, pádel, orientación, fútbol y el evento estrella del fin de semana, la fase final de la Copa UCLM Junior Femenina, en la jornada de mañana. Primer fin de semana de febrero y nuevas e interesantes citas, tanto a nivel individual como colectivo, para clubes y deportistas criptanenses. En pádel, Luis Miguel Abad Manzaneque se desplaza a Jaén para disputar el TIC 1. En orientación, 15 corredores de criptana vertical participan en el Trofeo Internacional de O'Neill, primera prueba de Liga Española de Orientación 2023. Carrera media y sprint el sábado y carrera larga el domingo. Además, se entregan los trofeos de la Liga Española 2022, donde cinco componentes del club hicieron podio en la clasificación final. En Judo, el sábado, la escuela viaja a Albacete a participar en la primera fase, las categorías infantil y cadete. En fútbol, el viernes, los equipos de la escuela se desplazan a Herencia para jugar la competición zona mancha. Por su parte, el equipo juvenil de la Unión tendrá un complicado choque ante el segundo clasificado, Membrilla. Los criptanenses jugarán el sábado por la tarde en el municipal Membrillato. Será el primer equipo al que le toque jugar en casa. Derby comarcal en el Agustín de la Fuente ante el Atlético Pedro Muñoz en un partido con la permanencia en juego, que se disputará el domingo a las 5 de la tarde. Antes, por la mañana, desde las 11, nuevo encuentro de la Liga de Veteranos La Vid entre criptanense y consuegra. En campo a través, el club atletismo criptana viaja a Valdepeñas con más de 60 niños y jóvenes sub-10 a sub-18 en la mañana del domingo para participar en el Campeonato Provincial Escolar. También el domingo, el Club Deportivo Triatlón Quistana Gigantes se desplaza hasta el Dualdón de San Pedro Albacete. Por su parte, en BTT, Juanma comienza la temporada niñescas. En Fútbol Sala, el Club Deportivo Quistana Fútbol Sala organiza una nueva jornada de liga local. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, en la pista cubierta del Complejo Polideportivo. Aunque posiblemente el principal protagonismo del fin de semana lo ocupa el baloncesto, el junior femenino disputa en el pabellón criptanense la final a 4 de la Copa UCLM. Las chicas de The Language House CB Criptana se enfrentan en la semifinal el sábado a las 10 ante Prado Marianistas. Además, el junior masculino zonal jugará en Villacañas. Y como siempre, todo el deporte escolar para un nuevo fin de semana intenso para los clubes y deportistas de campo de Criptana. Y este fin de semana, como avance de programación, emitiremos todo lo que dio de sí el Lauro Deportivo, gala que se desarrolló el pasado viernes y donde se reconoció el esfuerzo y la trayectoria de clubes y deportistas criptaneses durante todo el fin de semana en Mancha Centro Televisión. Nada más, todas estas noticias las pueden volver a consultar cuando deseen en nuestro canal de YouTube de Mancha Centro Televisión Criptana y en los distintos espacios informativos. Nosotros regresamos el lunes con más información ya con Santi Carrasco. Ha sido un placer acompañarles durante estos días. Que disfruten del fin de semana. Gracias. 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 Gracias.